Hola, saludos cordiales desde Barcelona. Estáis en vuestro canal, Albert Gil Planeta Deporte, para un día más comentar la píldora de opinión deportiva de la jornada. Ayer se celebró, se acompletó la 33ª jornada del Campeonato Nacional de la Liga en Primera División y el resultado del último partido fue Real Sociedad 0, Fútbol Club Barcelona 1. Sigue la lucha feroz para el segundo puesto, empatado que está el Barcelona con el Sevilla, que previamente había ganado su partido en el campo del Levante, no sin sufrir bastante, pero no tanto como el Barcelona, el Barcelona sí que sufrió para ganar en Anoeta. Decía Groucho más, o al menos se le atribuye, que estos son sus principios, el que si no le gustan tenía otros. Pues bien, ayer los principios de Xavi, que es un modelo, un estilo, una posesión del balón, un jugar juntos, arropados, dominando el tempo del partido, pues se fue al garete. El Barcelona fue un Barcelona diezmado físicamente, con una gran superioridad donostiarra, que le permitía ganar todos los duelos individuales, y un dominio que no se cristalizó en el marcador. Al final, otro dicho también popular, dice que bien está lo que bien acaba. El Barcelona sudó lo indecible para no descomponerse, y al final se llevó el gato al agua. Tres puntos de oro que permiten seguir luchando por esta segunda plaza, con cierta ventaja que se puede ratificar el domingo, ganando al Rayo Vallecano en el Camp Nou, el partido que queda atrasado. ¿Qué le pasó al Barcelona? El Barcelona salió adormecido, como acostumbro hacerlo en muchos partidos, pese a que sea de alto compromiso. Y en los seis primeros minutos, prácticamente no pasó dentro del campo. Fue un atosigamiento constante del cuadro donostiarra. Pero Ete aquí, que este Barcelona resurgió, y en el minuto diez se inventó una gran jugada colectiva, pues por la parte izquierda, Ferran a Alba, centro de Alba, al otro palo, remate de Dembélé al palo. Cuando algunos ya se dejaban estar la mala suerte por el desenlace de la jugada, Gabi siguió adelante en la misma jugada, recuperó el balón desde atrás, hizo un pase bombeado lateral extraordinario a Ferran, que prolongó con la cabeza a la cabeza de Aubameyang, que remachó a la red. Fue su sexto gol en campo contrario, lo cual es un mérito adicional importante. Y este gol del minuto diez, fue el gol definitivo del encuentro, insospechadamente, no lo esperábamos así. La Real siguió dominando y creando situaciones. La portería estaba bien gobernada por Ter Stegen, que hizo una labor buena bajo palos, y también sacando, jugando el balón. La defensa, el eje de la defensa, Araujo-Piqué, eran dos titanes, frente a unas cadencias físicas alarmantes, tanto de los laterales Alves y Alba, como de los propios Piqué y Araujo. De tal modo, de tal suerte, que en el segundo tiempo, paulatinamente, fueron de los cuatro defensas, tuvieron que ser rescatados tres. Y solamente se mantuvo estoicamente Alba, que aguantó los noventa minutos del juego. ¿Qué digo noventa? Noventa y cien minutos, ciento un minutos, porque el señor colegiado, el madrileño del Cerro, consideró que había que alargar diez minutos de tiempo de prolongación, más el descuento de ese tiempo de prolongación, nos vamos a casi once minutos. Lo cual, en la comparativa, es una manifiesta exageración. ¿Qué pasó que los donostiarra no marcaban su gol? Pues básicamente, que sus dos delanteros en punta, el Noruego y el Seuco Isaac, no encontraron portería, estuvieron desacertados bajo el marco. Al final, la pelota, la diosa Fortuna también influye y marca direcciones, entra o no entra, y el Barcelona, que también, aparte de jugar mal, había tenido su dosis de mala suerte el partido anterior con el Cádiz, esta vez, la diosa Fortuna le favoreció. Ya sabe que cuando, intrínsecamente, solo hay suerte, la suerte se reparte. Y no así cuando hay intervención de los árbitros. Ayer que el Barcelona ganó, que sumó los tres puntos, que no hubo problema, perjuicio directo del árbitro, podemos decirlo sin ambajes, que la actuación del señor del Cerro fue lamentable y fue hostil hacia el Barcelona. No solamente por esa prolongación inusitada del encuentro, sino por diferentes fases, en la muestra de tarjetas, por diferentes fases de encuentro, que demostró ese distanciamiento hacia el Barcelona, que ya ha sido palpable en otras ocasiones. De ahí que muchos tuvieran o tuviéramos recelos ante este nombramiento. Un poco hay que hacer, el Barcelona poco hizo, y si no fuera, pues defenderse panza arriba como pudo, y al final a la suerte le sonrió. Son tres puntos de oro y bueno, bien está lo que bien acaba. Repetimos, aquí en la alta competición se juega para competir y competir quiere decir ganar. Ya en su día criticamos las buenas vibraciones que tenía Xavi cuando el equipo no ganaba, pero jugaba bien. Advertía brotes verdes y sobre todo con aquel partido de la Supercopa frente al Real Madrid. Pues no, los equipos grandes son aquellos que ganan aún jugando mal. Y ayer el Barcelona pues demostró algo de eso. Jugó mal, quizá no lo mereció o la Real Sociedad mereció más, pero los tres puntos se los llevó el Barcelona para Barcelona que le hacía mucha falta. falló el modelo, como hemos dicho, falló el estilo, el criterio fue otro. De este partido se pueden extraer buenas consecuencias y perfilarlo hacia mejor, pero siempre estará mucho más tranquilo desde la ventaja, desde la tranquilidad de la victoria que si no desde el sasegamiento de una derrota. De una derrota que bien pudo venir, pero que esta vez no vino. Hoy tenemos también cita en el estadio, un estadio que presentará una magnífica entrada para ver al Barça femenino jugar las semifinales de la Champions League femenina, la Women's Champions. Mañana comentamos este hecho histórico en el fútbol femenino español. Buenos días.